Para mí es un gusto muy enorme y un orgullo, me siento muy feliz al preparar todo esto para los animales. Lo primero que hago al entrar aquí es escoger mi fruta. Yo escojo la fruta, lo que voy a necesitar, porque hago de diferentes dietas y entonces preparo mi plátano, camote, sandía, manzana, todo lo acerco a mi lugar y para ver que esté en buenas condiciones, fresco, y es lo que hago primero, preparar todo el alimento. Nosotros los que hacemos el alimento, los que preparamos el alimento para los animales, nos damos cuenta de que es lo mejor, que comen ellos mejor que nosotros. Por ellos estamos aquí, por ellos estamos aquí para darle su alimentación en perfectas condiciones. Como usted lo ve, todo es de primera calidad y así es diario, así es siempre y nosotros nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible y temprano, porque estamos aquí desde cuarto para las siete, seis y media y ya estamos aquí adentro y que todos los que trabajamos aquí en el almacén lo hacemos con cariño, con gusto y con mucha responsabilidad. Gracias.